¡Eh, Ave María! Definitivamente el agua es vida, no se diga más. ¡Eh, hola! Mucho gusto, yo soy meditón del área metropolitana del Valle de la Urrá y soy el encargado de medir y meditar en el consumo. Y hoy les traigo una sorpresa. Este hermosísimo reloj de arena que nos va a servir para medir la cantidad de agua que usamos mientras nos bañamos. Es muy sencillo. El relojito tendrá un chuponcito acá que lo vamos a pegar del baldosín, ahí donde nos estamos bañando. ¡Perfecto! ¿Cómo se activa el relojito? Subimos para que la arenita quede arriba y abrimos la canilla. Nos empezamos a mojar. ¡Tin, tin! Nos estamos mojando todo el cuerpo, todo, todo, todo. ¿Qué sigue? Cerramos la canilla, cerramos el reloj. Ahí nos echamos el jabón, el champú, el bálsamo, el rince, el aceite, el esfoliante, nos cepillamos los dientes, mejor dicho, bendecidos y afortunados todos. ¿Qué sigue? Nos jugamos, abrimos la canilla y volvemos a activar el reloj. ¿Cuál es la idea? Que cuando la arenita esté así, a punto de acabarse, ya estemos completamente bañados. Eso quiere decir que hicimos un gasto de agua de 4 minutos, solamente que es el gasto ideal para cuidar el agua y proteger el medio ambiente. A ver, y otra cosita, recordemos que cuando nos estamos cepillando los dientes, la canillita debe estar cerrada. Cuando lavamos los platos de la cocina, la canillita también debe estar cerrada. Y cuando nos afeitamos. Y una cosa muy importante, si hacemos esto durante todo el mes, vamos a ahorrar 578 litros de agua. Es decir, 2.280 vasos de este recurso hídrico tan importante. Porque recuerden una cosa, si nosotros no cuidamos el medio ambiente, entonces, ¿quién lo va a cuidar? ¡Chao!